Hola, soy María Mora, pertenezco al Departamento Técnico de Fitogar y hoy os voy a hablar de los residuos fitosanitarios en cítricos. La utilización de productos fitosanitarios en nuestras cosechas puede conllevar a la aparición de residuos. Con el fin de corroborar que esta utilización de sustancias químicas sea segura para los consumidores, se establecen los límites máximos de residuos, comúnmente conocidos como LMRs. ¿Qué es pues el LMR? Es el término con el que se define el límite legal superior de concentración de un residuo plaguicida en un alimento, establecido de conformidad con el Reglamento Europeo número 396 barra 2005. Se expresa en partes por millón o miligramos por kilo. Nos hemos venido hasta el despacho porque me gustaría mostraros cómo podéis consultar los productos fitosanitarios adecuados a vuestro cultivo y al momento de cada cultivo y los límites de residuos según el país de destino de vuestras cosechas. Es importante destacar que los LMRs no son límites toxicológicos, sino que son límites toxicológicamente aceptables, basados en una buena práctica agrícola y que representan la cantidad máxima de residuo que es posible encontrar en un alimento de origen vegetal. Cumplir con estos límites máximos de residuos en nuestros frutos cítricos es una condición necesaria para su comercialización y así evitar problemas de rechaces de mercancías. Como podéis ver en el mapa, dado que las normativas de los distintos países de destino respecto a los límites máximos de residuos no son coincidentes y además se producen frecuentes cambios, se ha considerado conveniente armonizar los LMRs de todos los países de la Unión Europea en virtud de los diversos reglamentos. Los países terceros, es decir, no pertenecientes a la Unión Europea, siguen teniendo su legislación específica. Es el caso de Suiza, Estados Unidos, Canadá o Japón. Por otra parte, los continuos cambios en el registro de productos fitosanitarios hacen que esta información sea de carácter orientativa y deba ser consultada y revisada en las siguientes bases de datos que me gustaría que supierais utilizar. Hay que prestar especial atención a la circunstancia de que no todos los productos comerciales de una misma materia activa pueden estar autorizados para un mismo cultivo, plaga, uso o fecha de caducidad. Por ello, se debe consultar detenidamente la ficha de seguridad del producto y el registro fitosanitario de cada producto. Otra cuestión que hay que tener en cuenta relacionada con los límites de residuos es el plazo de seguridad, que es el tiempo que debe transcurrir entre la aplicación de un producto fitosanitario y la recolección del cultivo. Este dato se indica para cada cultivo en la etiqueta de los productos fitosanitarios. En la práctica, lo que debemos hacer antes de utilizar un producto fitosanitario es, primero, recurrir al asesoramiento técnico. Segundo, comprobar asegurándonos que el producto fitosanitario, tanto la materia activa como el nombre comercial, está autorizado para el cultivo donde vamos a realizar la aplicación. Tercero, realizar la aplicación siguiendo las instrucciones de dosis, volumen de caldo y plazo de seguridad. Y por último, seguir las instrucciones de seguridad de la utilización de un producto fitosanitario, tanto en la protección individual como en las condiciones meteorológicas. Desde Fitogar recomendamos reconsiderar el uso de productos fitosanitarios, incorporando nuevos sistemas de control de plagas e incluso de nutrición, intentando reducir el uso de los productos fitosanitarios en la medida de lo posible. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!